No mames Venga, 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 David Hay que hacer el sin respeto O sea, no, perdón, me equivoqué Voy a matar al cabrón que configuró a este güey como un miope Ah, fui yo, ¿verdad? ¡Olivis! ¡Olivis, Mónic! No mames, puedo hablar como Loli ¡Olivis! No soy furro, chingada madre A ver, FBN Si a mí me dicen gay y yo digo que no soy gay Y aún así me siguen diciendo gay Tú tienes que aceptar que te digan furro cuando no eres furro ¡No mames! ¡Güey, qué pedo con el NPC! ¡Hijo de su puta madre! ¡Ya, por favor! ¡No, hijo de tu pinche madre! ¡Ya muérete! ¡No puede ser fácil esto, güey ¡Ya! ¡Muérete, pendejo! ¡No mames! ¡Ya! ¡Ya, la verga! ¡Ya! ¡Ya, la verga! ¡¿Quién se atravesó?! ¡Puta madre! ¡Ya! ¡Ya, muerte! ¡Ya! ¡Mira el chat de Suss! ¡Ja, ja, ja! ¡Yosha! 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 ¡Ahí está! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ay! Me pegué Verga, güey, ese chinguey así Qué bueno que no vio a Santi, güey ¡Venga! 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 ¡Aaah! ¡Muérete! 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 ¡No! ¡No! ¡No se murió! Si nos venimos todos para acá El monstruo no nos va a llegar, güey Vénganse Todos acá, güey Todos acá ¡Aaah!